Yo no soporto más tanta indiferencia ni tu vanidad Ya no seré juguete de alguien que se siente casi un pavo real De ti ya estoy cansado, ya no quiero nada y te mando a volar Te me vas de putita porque ni tus pasos ya quiero escuchar Te me vas de putita hasta el fin del mundo y no vuelvas más Ay, 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 te me vas de putita a China, Alemania o al Brasil Ay, 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 te me vas de putita Porque ya no quiero verte aquí Y si no quieres, ya sabes Ya no soporto más tanta indiferencia ni tu vanidad Ya no seré juguete de alguien que se siente casi un pavo real De ti ya estoy cansado, ya no quiero nada y te mando a volar Te me vas de putita porque ni tus pasos ya quiero escuchar Te me vas de putita hasta el fin del mundo y no vuelvas más Ay, 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 te me vas de putita A China, Alemania o al Brasil Ay, 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 te me vas de putita Porque ya no quiero verte aquí Ay, 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 te me vas de putita A China, Alemania o al Brasil Ay, 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 te me vas de putita Porque ya no quiero verte aquí Y desde Tabasco para toda la hermana república De la tibia de los teclados Para todo el mundo Ay, 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 te me vas de putita A China, Alemania o al Brasil Ay, 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 te me vas de putita Porque ya no quiero verte aquí Ay, 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 te me vas de putita